que pedonero no que muy trampas de un golpe te mate a ti y a tu pinche master solo se la pasa diciendo que esta enojado ah si? eso activa mi carta trampa lo cual permite que mi master tenga un sueño donde conoce a su vida pasada la cual era mujer entonces le pone a ver una pelicula sobre ella misma y sobre mi donde peleamos contra ti mismo entonces regresa mas poderoso que nunca y te ganamos que pedonero eso ni tiene sentido aparte cuando desperto dijo que ya no queria seguir con la guerra por eso nadie quiere jugar contigo siempre sales con tus mamadas y que es eso de vencer a mi servant de un golpe no mas porque activaste tu mod phantom siempre con tus mamadas me vale ver gumu hola gente hoy es un nuevo review de Fade Extra para las 5 restantes vamos a hacer el review del capítulo 9 el penúltimo capítulo y bueno como vamos a hacer este review primero que nada voy a dar un resumen del capítulo luego voy a dar opiniones de que me gustó y que no para poder dar una calificación y al final vamos a dar un detalle o dato curioso de lo que fue el capítulo o los personajes bueno sin mas que decir empecemos el capítulo inicia con Hakuno donde quedo en la sala de video con Hakunon a punto de ver una pelicula y la Hakuno le dice tu que estas bien idiota no sabes que es el odio a ti te falta algo así que siéntate a ver esto para que recuerdes o entiendas que es lo que te falta hacer entonces ponen la pelicula que va de 9 a 10 y boom ponen el opening fue un bonito detalle una vez terminando el opening ponen los recuerdos de Hakuno donde ella había cruzado la guerra peleando con Saber como su servant y muestran que ella esta en el quinto piso del videojuego donde esta peleando contra Julius y su servant ya como un assassin que es como dije el review pasado que es originalmente este servant pues parece que esta Hakuno no esta perdiendo Julius la va a matar pero Saber la defiende pero el otro servant defiende a Julius y se vuelve un inception de defensas pero entonces salen y estan en la escuela donde estan en un salón de clases que hacían ahi si estaban peleando en su pelea bueno esto esta basado en el juego en el juego tu peleas durante la semana que es de la preparacion osea no en la pelea final peleas un poquito antes pero luego dicen no sigan peleando detenganse y se detienen es como que pelear un poquito luego continúan y hoy es la pelea final Saber le esta diciendo que ella vivió hace mucho que no tiene nada que hacer aqui la excusa que le da todos los jaconos y pues eso alegra un poco a esta ardilla entonces en una noche en su sala de descanso Saber le empieza a contar su pasado utilizando una animacion muy distintiva a como lo han hecho hasta ahorita y tambien muy diferente a la de Alice cuenta que ella era una emperadora romana donde lo quiso dar todo y pues al final termino siendo tristemente destrozada y se da cuenta de que es un error que cometió pero le dice que todo lo que hizo fue por su amor por su pasión y que eso es lo que importa entonces parece que su historia si logra llegarle al kokoro y logra regresarle los ánimos y luego vuelven a la sala de proyecciones donde esta Hakuno le esta narrando la historia de que su pueblo la abandono pero ella siguió y siguió y siguió y le esta diciendo a Hakuno que ella esta y porque escucho su llamado para pelear por el así que no debe de apartar la mirada decirle que no hasta aquí hay que dejarlo tiene que seguir entonces al final le dice valora a las personas que confían en ti y desaparece y despierta de nuevo en el quinto piso lloviendo todo y aparece ante ellos Rani el cual dice que les pase magia con esta tubo verde raro del diablo y ya están vivos a huevo a huevo Hakuno se queda bueno no se sorprende de que Rani este viva simplemente dice ah estabas viva a huevo entonces Saber despierta y Hakuno le dice que perdón por obligar a pelear y que ya no importa no hay razón para pelear no tengo razón tú tampoco y Saber le regresa a sus excusas estúpidas con unas doble cachetadas y le dice lo mismo de que yo ya estuve muerto hace muchos años y luego le recuerda lo que dijo en el tercer piso donde estaba aquí por las esperanzas y quería encontrar algo con esas esperanzas y pues quedan con que si a huevo a huevo a huevo puede que haya varios Hakunos pero no soy el mismo que los demás puede encontrar mi propio propósito y vencer a este puto de Julius así que deciden ir a pelear y luego sale Rin con Rani las cuales están alegres o al menos Rin de que ya estén actuando bien pero luego Rani le dice cabrona no dijiste que los íbamos a vencer pero pues no mencionan más sobre esto entonces vuelven con Hakuno y Saber los cuales están discutiendo su estrategia de cómo vencerlos entonces Saber dice que va a liberar su nuevo Phantom y entonces deciden pelear uno contra uno en lugares separados porque sería más fácil Saber contra el Bazakar y Hakuno contra Julius entonces ahí están se preparan para la pelea empiezan primero Saber y el asesinado del diablo donde Saber está más que nada peleando a mano limpia y a patadas contra el que se supone que es un experto en artes marciales pero aún así Saber está en desventaja en esto así que saca una rosa de la nada la avienta y activa su Double Phantom Domus Aurea y con el ataque creo Bale of Petals logra darle un golpe y muere fin y yendo a la pelea de Hakuno y Julius están discutiendo un poco de que siempre regresa no importa cuántas veces lo mate Hakuno como que perdón pero estás estúpido yo no soy el Hakuno que conoces soy otro entonces se agarran a golpes donde Hakuno está en una desventaja muy fuerte ambos entran en su forma de Death Face y empiezan a pelear mientras los edificios a su lado van cayendo o sea no solo activan su poder como una máscara de Hollow sino que empiezan a caminar como Naruto de lateral en las paredes entonces cuando los edificios ya caen totalmente inversos empiezan a pelear mientras caen Hakuno logra darle un golpe fatal el cual termina pues destruyéndolo y mientras Julius va desapareciendo le dice que el odio que tiene ese enorme no va a poder resistirlo y que se convertirá en algo como él muy pronto Hakuno regresa con Saber y pues celebran su victoria aunque Hakuno quedó hecho basura y boom ahí termina el después de los créditos están Rani y Rin discutiendo de que debían preparar un buen master para enviar al último piso Saber había mencionado que Rin y Rani ya no las van a acompañar al siguiente piso pero Rin aquí dice que aún va a seguir acompañándolos un poco para ver cómo termina entonces se despiden Rin salta de nuevo al suicidio y Rani los ve a subir en el elevador y ahora sí ahí termina el capítulo lo que me gustó en este capítulo fue que pusieron a la versión femenina de Hakuno y es perfecta solo mírenla pero bueno lo importante fue más que nada el pasado de Enero donde lo explicaron con una animación muy bonita también aunque fue muy rápido y bueno no quise meterme mucho narrando su pasado porque ya lo hice en un vídeo de historia de Enero así que vayan a verlo si no lo han visto porque ahí explico ya con más detalle de lo que explicó el anime en su pasado y también que Enero usó su nuevo Phantom se vio muy bien cómo lo activó creo que eso fue lo más emocionante y sobre todo que Hakuno desde el capítulo pasado ya empezó a preocuparse porque Saber iba a morir o sea ya está mostrando más su lado sentimental y ya está teniendo voluntad para él mismo y más con esto de que la morra le explica todo esto haciéndole darse cuenta de que no sea emo de que no se aferre tanto al odio que puede confiar tener esperanza y amor lo que mencionaba Enero que el amor es lo que impulsó todo este desmadre eso fue lo más importante y la pelea quiero decir que esta pelea ha sido la más decente lo mejor fue cuando Julius y Hakuno van cayendo y se están golpeando pero igual fue muy simple no tuvo tanta emotividad aparte del nuevo Phantom de Enero y ahí quedó todo como que activo te venzo de un golpe y fin y también no me gustó que anda con Rani o sea está viva está muerta tampoco han explicado que onda con el Lancer de Rin o sea porque tiene el poder ya queda un capítulo y lo más importante que pedo con Lubu el brazo gigante que lo salvó la otra vez mi calificación para este capítulo es un 8.5 de 10 mejor que el pasado la neta y bueno el dato curioso va a ser sobre los personajes primero que nada voy a explicar quien fue el brazo gigante el cual no mencionaron el brazo gigante es Lubu un servent de clase Basakar el cual pertenece a Rani pero pues bueno al menos que no sea la misma Rani que conocimos en el segundo piso ella dijo que ella perdió a su servent pues no creo que sea el servent de ella aquí este gigante que no es gigante no sé por qué salió gigante tampoco al menos que tenga un poder que desconozca no he investigado mucho a este servent y otra cosa es que cuando la Hakunon le dio tocó el nombre de bueno se vio su mano tienen los sellos de comando originales del videojuego dando a entender que sería canon ella o más bien sería la Hakuno ella la que pasó por los pisos o más bien por las rondas en el videojuego y no este Hakuno así que la que jugó el videojuego en la historia del anime o como lo da entender el anime es ella y Saber y bueno también quiero decir que próximamente voy a empezar una nueva ruta de Fate Extra el juego que voy a jugar desde el inicio a fin como la ruta de Saber que ya subí pero con otro servent ¿cuál va a ser? pues hasta que salga va a ser un misterio ustedes ¿quién creen que sea? comentenlo aquí abajo y también como dice en el final de Fate Apocrypha en los reviews pongan aquí abajo si quieren que les mande saludos porque va a ser el último review el siguiente capítulo quieren que mande saludos pues pongan así literal o que pongan que quieren que les mande saludos porque si comentan pues nomás opinión o algo aparte pues no los voy a saludar así que comenten al inicio o al final de su comentario o nomás comenten y mándame saludos o algo así para yo mandarle saludos en el siguiente video y también como comenté el review pasado si tienen dudas de este anime o del juego en general también comentenlas para yo responderlas en el último video y bueno eso sería ahora si todo no hay mucho que decir todavía hay que esperar el final así que si el video les gustó denle like comenten que les pareció el capítulo su calificación que les gustó que no les dejo mis facebook y twitter en la descripción para que estemos en contacto comparte el video para que más gente se entere del canal y suscríbete que es lo más importante nos vemos y suscríbete